Ok, nuevamente con ustedes aquí desde su canal Vera Kitchen International y disfrutando de esta hermosa vista de la Fontana di Trevi, la fuente de Trevi en Roma y desde aquí les tengo una receta maravillosa. Un pollo delicioso, pollo preparado estilo pollo a la cachatora y al final le tengo un bono maravilloso para que ustedes lo acompañen que esta receta es fenomenal. Para ahora que viene el día del amor y la amistad, que ya viene dentro de poco falta menos de un mes, si ustedes se lo quieren dedicar a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, a su esposa a su esposo, a su novia o preparárselo para su novio lo pueden hacer porque esto es una receta maravillosa no tienen que romper el cochinito, no tienen que ir a sacar los ahorros del banco simplemente pongan cuidado al video, miren bien la receta y ustedes van a ver de que no van a quebrar el banco, no se van a endeudar no van a tener que sacar la tarjeta de crédito para endeudarse porque esta es una receta deliciosa de 5 estrellas del mejor restaurante preparada por mí, para ustedes porque ustedes pueden hacer de su casa el mejor restaurante recuerden con Vera Kitchen International usted se puede convertir en su propio chef, en su propio hogar y recuerden darle like, compartirlo y vámonos para esta ciudad con esta hermosa fuente para que ustedes disfruten de esta hermosa receta adelante bueno entonces miren aquí tenemos el pollo para hacer nuestra receta bueno entonces vamos a empezar con esta receta como les dije al principio es una receta muy rica, muy sabrosa y que si ustedes las hacen no les va a romper el bolsillo para nada ok, entonces vámonos con la receta ok, entonces aquí tenemos nuestro pollo lo primero que tenemos que hacer primeramente es limpiarlo previamente yo ya lo limpié ya para omitir este paso entonces a muchas de estas piezas como ustedes pueden ver yo le quité el exceso de grasa ok, el exceso de piel y a algunos les dejé la piel ok, a algunas personas les gusta con piel a otras personas les gusta sin la piel si le quitamos la piel estamos eliminando bastantes calorías bastante grasa que nos va a ayudar a subir de peso y en este momento mucha gente quiere bajar de peso entonces que es lo que vamos a hacer vamos a empezar a salpimentar el pollo ok, ponemos sal estoy poniendo sal regular de la misma sal que ustedes tienen en su casa ok salamos todas las piezas ustedes pueden ver la cadera o lo que le dicen el muslo aquí en Estados Unidos le dicen Thai le dicen Chicken Thai o sea cadera de pollo básicamente es eso ok salamos bien el pollo ya que son bastantes piezas y cada vez que preparo esta receta la gente quiere más las personas quieren más personas que ven los videos luego me vienen a visitar y rápidamente me dicen preparaste el pollo a la cachatora porque esta es una receta muy rica como les dije antes el origen de esta receta es una receta italiana pero no se crean que porque sea una receta italiana es imposible que ustedes no la vayan a preparar si ustedes preparan una simple pasta en sus casas pueden preparar esta receta también ok entonces lo que hacemos es me enrago mis manos aunque tengo guantes y tomo la pimienta pimienta fresca ok le doy la vuelta al pollo nuevamente mis manos las enjuago para no contaminar con salmonella el molinillo o el braquelador de pimienta no quiero o sea que se me contamine de igual manera después yo lo limpio bien para estar seguro de que no haya ningún tipo de contaminación ok aquí ya el pollo ya está salado y con pimienta salpimentado entonces que es lo que vamos a hacer este pollo se tiene que dorar primero para continuar con la receta ok aquí tenemos una paellera está bien caliente y entonces vamos a empezar a poner nuestro pollo este que no tiene lo vamos a poner por la parte de abajo este que tiene la piel por la parte de la piel vamos a poner vamos a poner Ok, entonces aquí tenemos nuestro pollo, vamos a ponerle un poquito más de aceite. Rectificamos algo de sal, siempre la sal se pone desde arriba, siempre la sal ustedes la van a poner desde arriba, así los granos caen y se parten, y entonces lo que tenemos que hacer es que con unas tenazas, con unas tintas, como ustedes pueden ver, yo en el pollo ya lo tenía previamente caliente, así el pollo se sella inmediatamente, pero a la vez empieza el proceso de caramelización, que es lo importante, yo quiero que se caramelice este pollo para que suelte todo su rico sabor y eso se incorpore a la salsa. Ok, básicamente vamos a dorar este pollo, vamos a esperar unos minutitos, el fuego está alto. Un poquito de humo, pero no importa. Ok, como ustedes pueden ver, miren ya el bello color que está tomando, ya que yo ya la tenía bien caliente, y eso es lo que quiero con esta receta, siempre que ustedes vayan a preparar alguna carne, es muy importante el proceso que yo estoy haciendo primero. Lo bueno de este tipo de utensilios de esta compañía Akariko, es que es de un acero quirúrgico con titanio, y adentro tiene una aleación especial, varias capas, que ayudan a distribuir el calor de una forma uniforme, por eso que yo lo puedo poner a los lados, y de igual manera se sigue dorando. Entonces miren, ya vemos como está dorando ya. Miren que belleza. Miren que bonito. Este ya la inclusive la espiela tiene crocante. Crispy, crocante. Este le falta un poco. Esto es lo bueno que ustedes se pueden invertir en un utensilio de estos, de buena calidad lo hagan porque esto es para toda la vida. Este utensilio, o esta paellera, yo la tengo de, diría yo, 17 años, algo así. Y ustedes ven la calidad de ellos. Básicamente estos productos son de la compañía Akariko. Son productos que tienen una garantía de por vida. Si algo pasa, ellos la cambian. Pero hasta el momento, o sea, yo tengo hoyos que tienen más de 25 años. Y están como nuevas. Vamos a esperar que caramelice un poco más. Quiero que caramelice bien. Suelte un poco de grasa. Para desgrasar un poco. Para que esa grasa no me vaya a quedar en la salsa. Porque no quiero que la salsa quede grasosa. Sino que quede perfecta. Baja en grasa. Y un plato delicioso, rico y muy saludable para todos. Ok. Entonces, como ustedes pueden ver. Ya el pollo ya está totalmente caramelizado. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a sacar. Lo vamos a poner en esta parte. El pollo simplemente se caramelizó. Está totalmente crudo. Ok. No vayan a pensar que esto es pollo frito. Porque no es pollo frito. Esto está crudo. Está dorado por fuera. Pero por esto está totalmente crudo. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacarlo. Lo que ustedes pueden ver es lo que nosotros queremos. Ok. Que eso es el sabor del pollo. Lo que le va a dar la... En aquella sustancia. ¿Por qué lo sacamos? Bueno, sencillamente lo sacamos porque... Esta cantidad de aceite no la necesitamos. Ok. Entonces, esa cantidad de aceite la elimino. Pero dejo lo demás. No lo voy a lavar. Simplemente lo que hago es que elimino o saco esa cantidad de grasa que no la quiero. Y vuelvo a empezar a utilizar la paellera o el sartén. Como está. Ok. Entonces, tenemos que picar zanahoria. De estas vamos a picar como unas tres. De celery. O de apio. Más o menos como unos cuatro tallos. Y de esta cebolla vamos a picar la mitad. Ok. No le voy a mostrar todo el proceso, pero simplemente lo que hacemos es así. Quitamos la parte de aquí. Y siempre por mitad para trabajar en una superficie plana. No podemos estar picando la cebolla así de esta manera porque corre el riesgo de que nos cortemos una mano. Y eso es lo que uno no quiere. Ok. Siempre la seguridad va por delante. Allá tenemos una superficie plana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer unos bastoncitos. De esta manera. Ok. Y entonces, finamente. Picamos de esta manera. Queda bien picadito. Ok. El celery. De esta van a ser como unas cuatro. Quitamos esta partecita que no se requiere mucho. Y también hacemos pequeños bastones. Ok. Y entonces nuevamente vamos así. Pero, cuando corten, tienen que tirar el cuchillo hacia atrás. Ok. ¿Por qué tienen que tirar el cuchillo hacia atrás? Porque si yo hago así nada más, esto tiene una hebra, una fibra, la cual va a hacer que se queden pegados los pedacitos de celery o de apio. O de apio España. Como ustedes le llamen en sus países. Ok. Entonces ya ustedes ven el proceso de picado. Tengo que seguir picando el resto de la zanahoria. Tengo que picar media cebolla de estas. Entonces, cuando ya esté todo picadito, nos vamos a la secuencia. Ok. Como ustedes pueden ver, ya terminamos de picar todo. Adelante el proceso. Aquí hay tres zanahorias, media cebolla grande y cuatro tallos de celery o de apio. Ok. Entonces, a esto nosotros le llamamos merropoie. Ok. Esta es la frase que en francés se le utiliza para esto. Esta es la base de cualquier salsa. Los italianos le dicen el trimberato. Que son las tres. Era como decir Julio César, Pompeyo y Crasso. Ok. En el tiempo de Julio César. Entonces, esto lo vamos a agregar aquí a esta parte. Ok. Aquí donde sacamos el pollo. Esto viene para acá de esta manera. Como ustedes pueden ver, simplemente lo que hice fue eliminar la grasa. Y toda la esencia del pollo está aquí. Pongo aceite de oliva virgen extra. Si no tienen aceite de oliva virgen extra, pueden utilizar aceite de oliva. El que tengan en su casa. Y si bueno, no tienen aceite de oliva, utilicen el que ustedes tengan en sus casas. O sea, para todo. Receta. Ustedes pueden, o sea. Hacer sus propias invenciones. Acuérdense de que en la cocina no hay nada escrito. Ni ninguna receta es absoluta. Ni ningún chef. Por muy famoso que sea, la receta es infalible. Siempre uno tiene que adaptarse a la situación. Que uno tenga en el momento. Porque hay en ciertos lugares que no hay los ingredientes. Y si no hay los ingredientes, pues de bueno, hay que hacer una variación. Entonces, lo que hacemos es que sofreímos. Como ustedes pueden ver. Estamos sofreiendo nuestros vegetales. Ustedes ya han visto ya que yo hago varias veces esta preparación. ¿Por qué? Porque es una preparación que es la base para cualquier tipo de salsa. O para cualquier tipo de guiso. En este caso, para nuestro pollo a la cacciatora. Los italianos dicen polo cacciatoria. En este caso, sería pollo a la cacciatora. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que hacemos es que aquí. El pollo. Nuevamente. Para adentro. Soltó algo de jugo porque, pues, no está cocido. Como yo les dije antes, esto está crudo. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, aquí yo tengo caldo de pollo con vegetales. Ustedes lo pueden preparar con los huesitos que sobran del pollo, de la cadera, de las alas, del costillar. Lo ponen a hervir, ponen estos mismos vegetales, ajo, lo dejan que hierva, que se deshaga totalmente, que suelte el jugo. Y ya ustedes tienen el caldo de pollo. El caldo de pollo lo pueden tener así y luego después lo ponen en el congelador. O lo pueden poner donde hacen los cubitos de hielo. Compran unas de estas de cubitos de hielo. Lo guardan ahí y van sacando los cubitos de hielo. Y en vez de utilizar los cubos de pollo, de estos que venden sintéticos, utilizan este. ¿Ok? Ahí tenemos. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a desglasear. Empezamos a desglasear esto. ¿Ok? Vamos desglaseando lentamente. Ok, entonces, mira, aquí tenemos paprika. Si usted, esta es ahumada, pero si no tiene una ahumada, no importa. Entonces, vamos a agregar una cucharada de paprika. ¿Ok? Aquí en esta parte tenemos romero. Ya se me está acabando. Y ponemos romero. Si tienen romero fresco, pueden poner romero fresco. Es lo mismo, mucho mejor. ¿Ok? Damos la vuelta para que la salsa vaya tomando protagonismo con los ingredientes. Ok. 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 ok entonces mira aquí tenemos cuatro dientes de ajo de buen tamaño entonces lo que hacemos es que lo vamos a no le gusta el ajo no le pone pero déjenme decirles que el ajo es demasiado saludable e inclusive ayuda para el corazón y para las personas que tienen alta presión acuérdense que la alta presión es el enemigo silencioso porque la gente no se da cuenta que tiene alta presión ya hasta cuando tiene síntomas fuertes después hablaremos de eso picamos finamente el ajo no se preocupen que a lo que no le guste el ajo esto esto se deshace en de que el ajo lo van a estar viendo ahí hacemos esta forma así y esta forma lo que hacemos hacemos un tipo pasta y tal cual viene para adentro y viene para adentro el ajo ya vemos que este plato está tomando gran protagonismo que huele para adentro el ajo y también para adentro el ajo y también para adentro el ajo como oler este plato porque huele sensacional ok entonces vamos a tapar el plato lo vamos a dejar que se cocine alrededor por unos 20 minutos y y vamos ya terminando la receta ok entonces aquí tenemos dos chiles morrones dos bell peppers o dos pimentones tenemos uno naranja entonces cortamos de esta forma eliminamos esta parte y lo que vamos a hacer es que le vamos a eliminar un poco la piel no es necesaria toda lo que vamos a hacer es que eliminamos esta piel de aquí que no necesitamos lo picamos ok y vemos que ya no tiene prácticamente nada de piel esta partecita aquí listo y entonces esto lo se va a cortar en bastoncitos así de esta manera ok aquí tenemos otro previamente ya había hecho la misma técnica con un buen pelador de vegetales entonces esto va para adentro de esta forma le falta poquito de de este de aquí y lo que hacemos es que eliminamos la piel ok ya terminamos esto esa piel se puede utilizar para cualquier otro tipo de preparación inclusive se puede utilizar como para adorno aquí tenemos estos bastones así de esta manera y aquí tenemos tomates ok de esta manera esto va directamente así tal cual esto lo compran en la tienda los tomates ya vienen pelados pero si no lo consiguen ustedes lo que hacen es que agarran un tomate lo ponen en agua caliente y le hacen una cruz y luego entonces ya la piel sale ok en este punto vamos a agregar otro ingrediente ok vamos a agregar este ingrediente taragón en español se llama estragón en cualquier supermercado de su país se lo pueden conseguir en cualquier supermercado ustedes lo consiguen y si ustedes compran esto créanme de que no se van a arrepentir porque esto le da un sabor único a la comida o sea es algo excepcional este esta hierba ok entonces lo que hacemos es que revolvemos ok no lo quiero revolver mucho ok y en este paso como la cabellera no tiene tapa con papel aluminio tapamos y dejamos que se siga su cuidado ok entonces vamos con nuestro segundo plato que es una pasta muy sencilla muy fácil de hacer ok entonces vamos a rectificar lo que es sal vamos a ver que tal esta de sal rectificamos sal mmm bastante bueno pero hay que ponerle poquita sal que hace falta siempre tenemos que rectificar al último y otro paso muy importante aquí tenemos aceitunas negras y verdes lo que hacemos es así de esta forma vamos distribuyendo nuestras aceitunas ok eso le va a dar un delicioso sabor y nuevamente tapamos esto ya casi está si ustedes supieran el sabor que tiene aquí yo voy a preparar una pasta muy sencilla muy rápida de hacer solamente la pasta lo que va a llevar son pasta obviamente tiene que llevar pasta si no no sería pasta y básicamente la salsa van a ser tres ingredientes eso es todo ok muy sencillo muy fácil de hacer que si ustedes van a un restaurante italiano de estos de cinco estrellas en los altos restaurantes los chetos sagrados te sirven este plato con una pasta muy sencilla para que tengan una combinación de un plato bien y algo sencillo o sea una combinación bastante rica y muy fácil de hacer así que ya sabe con esto ustedes no se van a reventar el bolsillo no piensen que porque esto es una comida italiana es muy complicada ustedes lo están viendo es demasiadamente fácil nuevamente les digo a ustedes de que preparar estas delicias en su casa es muy económico ok nuevamente ya ustedes vieron que esto es muy sencillo no se les olvide darle like compartir esta receta con sus amigos suscribirse al canal manito arriba siempre ok es muy importante para que nosotros sigamos creciendo y estos videos puedan llegar a muchas más personas que están interesados en aprender de la cocina ya están cansados de estar pagando cientos de dólares o de pesos o de cualquier moneda por ir a comerse una comida en un restaurante que hoy día con la inflación que está a nivel mundial es bastante costoso no es barato ir a comer a un restaurante yo lo sé ok entonces continuamos en este momento con la preparación de la pasta ya sabes como yo hice se me ve la mano que yo hice así ok entonces aquí tenemos el agua hirviendo con sal vamos a agregar nuestra pasta agregamos la pasta más o menos son como unos 10 a 14 minutos lo que ponemos es el temporizador en nuestro teléfono y lo que hacemos es que básicamente esto no se puede olvidar sino que vamos a estarle dando unas vueltecitas para que no se pegue ok entonces vamos dándole dándole vueltecitas cada 2-3 minutos se le da una vueltecita y cuando esté listo la sacamos y una salsa con 3 ingredientes básicos y a cenar ok ok entonces vamos a empezar a hacer nuestra salsa ponemos básicamente un buen pedazo de mantequilla aceite de oliva no creo que es mucho no creo que es demasiado lo que vamos a hacer revolvemos esto esto es una salsa bien rápida muy rápida aquí no hay complicación un poquito de crema de leche eso es todo y tal cual vamos agregando nuestra pasta ok rápidamente vamos incorporando incorporamos todo esto 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 es algo muy sencillo ya no tiene nada nada de complicado o sea si ustedes se complican la vida haciendo esto es porque yo no les explique muy bien continuamos y en este punto tal cual queso parmesano si no tienen queso parmesano le pueden poner el queso que ustedes tengan a la mano ok como les dije antes la cocina es para hacer variaciones si no hay una cosa se puede reemplazar por otra pero lo importante es que lo hagan que se esfuercen ok está un poquito seca la salsa entonces que es lo que hacemos agua de la misma pasta fregamos preservamos agua de la misma pasta ok un poquito más ahí está mire que sencilla esta pasta de hacer esto es algo sumamente fácil vemos la salsa le damos vuelta y ya está y entonces que es lo que hacemos tenemos por acá algo de perejil fresco ¿cuánto me demoré yo? nada ok aquí está nuestra presentación completa ok mis muchachos y muchachos por supuesto señoritas estamos caballeros aquí tenemos nuestro chicken cayatore o pollo a la cachatora aquí tenemos nuestra pasta muy sencilla de hacer muy fácil o sea que esto es algo que sinceramente si ustedes lo hacen en su casa no se van a arrepentir ok entonces aquí es lo que vamos a hacer vamos a servir un poquitito de nuestro cachatore ponemos piecita de pollo por aquí otra pieza de pollo por acá nuestra deliciosa salsa bañamos ok y por esta otra parte venimos y seguimos nuestra pasta así de esta manera rectificamos siempre cuando ustedes sirvan un plato rectifiquen esta toalla la limpia y aquí tenemos nuestro plato terminado chicken a la calle y pasta romana ok muy sencillo muy fácil de hacer y algo que es realmente totalmente nada caro nada costoso nada del otro mundo nada que ustedes puedan hacer muy fácil de hacer muy sencillo de hacer muy simple y solamente lo que tienen es que ponerle un poco de amor y miren ustedes hacen una gran cena para una fiesta para ahora que viene el día de los enamorados para Valentine para su papá para su mamá para sus hijos para su esposo para su esposa aquí yo le estoy enseñando desde nuestro canal Vera Kitchen International recuerden que ustedes pueden hacer de su casa su mejor restaurante conmigo Enrique tu chef personal ok no se les olvide darle like manito arriba suscríbanse y compartan este video para que muchas personas puedan preparar estas delicias en su casa porque hoy día se lo digo yo estoy aquí en la Unión Americana en los Estados Unidos de Norteamérica y si usted va a comer en un restaurante aquí en los Estados Unidos más o menos tres personas si no lleva cien dólares no vayan mejor porque no no vas a no vas a poder comer nada ok y mucho menos esto ok entonces un abrazo para ustedes en todos los países que beben de habla hispana y también de habla inglesa porque muchas personas nos ven en muchos países un abrazo saben que los quiero mucho y a probar este plato adelante chao los veo en la próxima receta chau ¡Gracias!